¡Gracias Nail Season! ¡Cheque artistas! ¿Cómo están? Oigan, hoy les tengo un diseño preparado en este jueves de video clase ya que Iris Gutiérrez de Nail Season me mandó algunos de sus acrílicos para que los probara y la verdad es que sí me encantaron se manejan súper padres y los colores están así que este es el resultado vamos a ver este diseño pues vamos a comenzar este diseño padrísimo en donde voy a utilizar este acrílico para maquillaje de uña que está padrísimo y vamos a comenzar formando la almendra vamos a hacer técnica de reversa en esta uñita colocando una primer perlita en el lugar justo donde quiero que termine o que vaya, mejor dicho, la sonrisa la vamos a delinear perfectamente como esta punta va a ser una uña esqueleto es muchísimo más cerrada de la punta es más angostita entonces como va a ser también una uña muy larga yo les recomiendo que cuando hagan ese tipo de trabajos muy largos la sonrisa la alarguen un poquito más y la curva también la hagan como más cerrada más pronunciada al hacer esto da un efecto muchísimo más alargado de la uña y más estético porque si lo hacemos muy abierta la sonrisa si hacemos muy abierta la sonrisa va a quedar una uña como ancha se va a ver como feita la verdad entonces hay que marcar súper bien la sonrisa si lo ven está como muchísimo más cerrada estoy colocando una segunda perlita y por último una tercera en el área de la cutícula acuérdense que aunque va cercana la cutícula no lo vamos a pegar si pegamos el acrílico a la piel se va a desprender la uña listo ahora vamos a empezar ya con el diseño con este acrílico negro vamos a formar la sonrisa y llevarlo en la primer parte de nuestra punta vamos a colocar muy poquito nada más lo que queremos es como que enmarque la curva vamos a perfeccionar y listo ahora con este acrílico que me encanta es un rosa fósfo me fascinó vamos a formar el resto de la punta si se fijan está padrísimo el acrílico porque no pigmenta nada el pincel se maneja facilísimo y el pincel continúa limpio eso fue algo que me fascinó si se fijan aunque esta punta se llama esqueleto y se ve un poco más angosta nosotros vamos a seguir la línea que sale de los laterales de la uña para poder marcar una muy buena curva y que la uña pueda tener resistencia a la hora de que la persona se dé algún golpe ojalá que nunca les suceda pero puede llegar a suceder que se dé un golpe y esta curva se le va a proteger muchísimo para que no se lastime de más aquí estoy colocando un poquito más de acrílico para que no quede tan traslúcido y que quede como más fuerte el rosa fosfo ¡ay me encanta! listo ya está por secar nuestra base y antes de que seque por completo vamos a aplicar estas pinzas para marcar aún más los laterales de nuestra uña que van en diagonal vamos a continuar ahora con este acrílico que también está padrísimo es un rosa pero es un rosa como fuchsia más tornasol con destellos tornasol es como lleno así de glitter y está hermoso este lo vamos a colocar justo en la unión del color negro con el color rosa y lo vamos a desvanecer un poquito hacia la punta y un poquito hacia el color negro ahora vamos a colocar colitas de sirena en diferentes colores yo tengo aquí unas en tornasol en rosa y en un negro tornasol también que se ve padrísimo una recomendación si su base de acrílico está todavía fresca pueden colocarlas encima y se van a adherir automáticamente en cuanto seque el acrílico si su base ya secó bueno se pueden ayudar con una perlita de acrílico transparente toman directo del frasco las colitas de sirena y las colocan en la uña de esta manera se van a adherir perfectamente y ahora sí ya que tenemos la mezcla de estas tres colitas de sirena vamos a encapsular el resto de la punta recuerden ya no vamos a encapsular la almendra solamente vamos a encapsular la punta y vamos a unir un poquito para emparejar la almendra les recomiendo que para este tipo de punta no coloquen demasiado acrílico porque a veces la base les queda súper bien angostita pero cuando encapsulan se hace una uña súper ancha y esto es por el exceso de acrílico cristal entonces coloquen un poquito pero el suficiente para que la punta quede bien encapsuladita igual antes de que seca nuestro acrílico vamos a presionar con las pinzas para volver a marcar la forma vamos a darle alimado y ahora con este color amarillo que también está padrísimo vamos a hacer una rosa en 3D les late bueno pues yo voy a tomar una perlita con este color amarillo y voy a matizarlo con un amarillo pastel que yo también tenía ahí por ahí y vean ahí se ve la perlita bicolor esto va a hacer que la flor se vea muchísimo más padre vamos a colocar la perlita y vamos a esperar a que empiece a secar a que no se vea tan húmeda que tenga como mayor consistencia que sea más moldeable de esta manera pueden trabajar muchísimo mejor el acrílico vamos a ir presionando toda 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 la perlita hasta que quede muy muy plana y vamos a ir también un poco abriendo ese pétalo vean como ya se empieza a ver que es un pétalo vamos a jalar un piquito hacia arriba para que ya quede formado nuestro primer pétalo vamos a hacer una base de 3 pétalos grandes y poco a poco vamos a ir cerrando la rosa colocando los mismos pero en más pequeñito yo les recomiendo que artistas que sigan presionando el acrílico hasta que seque porque mientras más presionemos se va a quedar como la texturita del pincel y eso hace que se vea muchísimo más real la flor o la rosa lo que estén ustedes haciendo otro tip pues es que el pincel siempre está apuntando hacia el centro de la rosa para que puedan guiarse bien donde colocar los pétalos y que les quede bien bonita porque si no les va a quedar así como que toda rara listo aquí si se fijan ya estoy colocando los pétalos más pequeños sigue siendo el mismo solamente que es más cortito y así poco a poco vamos a ir cerrándola aquí estoy esperando a que pierda brillo que ya no se vea tan húmeda para poder presionar y que nos quede muchísimo más moldeable y que no batallen tanto les recuerdo que también tienen que checar que su pincel que utilizan para hacer 3D siempre está en punta si ya no está en punta van a batallar un buen para poder hacer los detalles entonces ahí lo que les recomiendo es que utilicen algún producto de estos que vuelven a darle la forma a los pinceles y si ya de plano no la pueden obtener pues comprar uno nuevo porque siempre tiene que estar así súper finito aquí ya lo que estoy haciendo es colocar un centrito súper sencillo y vamos a colocar también unas hojas usando el mismo trazo si se fijan estoy presionando igual que como hicimos los pétalos de la rosa simplemente estoy jalando un poquito más hacia arriba para hacer picuda la hojita de esta rosa con la parte lateral lo que hice fue un surco en el centro para marcar como si fueran las venitas de la hoja igual con la parte lateral fíjense como estoy haciendo unas como unos cortes para generar otro tipo de hoja no es como la común esta hoja también le va a dar un toque súper especial a su flor y ahora sí rapidita rapidita la segunda hoja y listo aquí tenemos nuestra rosa en 3D súper facilísima ahora lo que vamos a hacer es colocarle el gel que le va a dar brillo a nuestra uña acuérdense siempre hay que rodear toda la 3D que hagamos jamás ponerlo encima porque luego se ve como feita estamos rodeando y le voy a poner un poquito de gel en el huequito que me quedó entre las hojas y le voy a colocar unos cristalitos súper chiquititos en color rosa y así voy a meter a curar la lámpara cuando el gel se endurezca pues los cristales se van a quedar adheridos porque están súper chirris y listo así es como nos queda este diseño que les preparé con mucho amor si les gustó este diseño que les preparé con mucho cariño denle like muchas gracias Iris Gutierrez por haberme mandado este regalito antes de irme les quiero contar que ya estamos hacia la tinta de llegar a los 50 mil a los 50 mil suscriptores ya estamos a nada para regalar el iphone así que estén bien pendientes y quiero que me platiquen si ya vieron mi vlog que subí este martes si no lo han visto corren, corren, corren para que lo vean a jueves cada martes voy a estar subiendo un video donde les voy a compartir un poco acerca de mi vida si les gustó espero sus comentarios espero sus likes y si no lo han visto recuerden vayan a verlo y yo me despido los veo mañana y les digo rapidito rapidito recuerden que los quiero mucho, mucho, mucho bye les voy a regalar el iphone el más nuevo que acaba de salir es el SE que tiene vaya retina